Porque en esta campaña también hemos visto una imagen triste, crispada, que buscaba el fango y una imagen que es la que vemos aquí, que es una imagen de frescota suná, que no me sale en castellano, frescura, alaita suná, alegría, compromiso, sonrisa y no perder en ningún caso la serenidad. Estamos muy tranquilos, hemos hecho bien nuestro trabajo y la gente nos lo va a agradecer. No tengo ninguna duda de que este 28 la gente lo va a agradecer, porque a pesar de todas las campañas, la gente sabe que, entre otras muchas cosas, aquí no hay ni carreras políticas, ni intereses que no sean los del país, ni corrupción en ninguna de las instituciones que nosotros gobernamos. En esta casa, corrupción cero. Eso es algo de lo que estamos absolutamente orgullosos.